¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el cual se establece una extensión del mandato de la Guardia Nacional que terminaría más allá de 2024. Es una iniciativa que finalmente se puede destruir, se puede votar en contra y ya veremos qué ocurre a lo largo de estos días. Pero me gustaría hablar sobre todo de qué va este asunto de la Guardia Nacional, el tema de la militarización, en qué estamos, si es que existen riesgos, cuáles serían. O si en realidad los riesgos de ponerlo en la ley es nada más ponerlo en la ley porque de facto ya está la Guardia Nacional. Entonces, pues me gustaría que conversáramos un poco sobre ese asunto y también agradecerles todos los comentarios, los que nos dejan ahí en la cajita de comentarios, que puedan compartir cada uno de los videos que hacemos para ustedes en RIT TV. Y recordarles que activen la campanita y que se suscriban y que compartan esta información si es de su agrado y de utilidad. Pues les cuento un poco. Miren, el proceso de militarización que vive México no es algo nuevo. Este proceso ya viene de tiempo atrás, pero en el año 2018 tuvo un aceleramiento histórico. López Obrador, el eterno candidato, fue muy crítico, ustedes lo recordarán, del papel que desempeñaban las Fuerzas Armadas. Lo fue con Felipe Calderón, luego lo fue también con Enrique Peña Nieto y fue bastante severo, junto con todos sus jorifeos, en torno a la estrategia de seguridad pública que se había implementado. Llegó a afirmar que las instituciones eran utilizadas como un mecanismo de represión, en particular las Fuerzas Armadas. Incluso llegó a afirmar que el Ejército era culpable de la desaparición de muchos estudiantes, como en el caso de los 43 en Ayotzinapa. Esto ya lo habíamos comentado, pero hay que tenerlo bien claro. A la hora de la conversación y el debate. López Obrador, en su momento, también afirmó, juró que tenía todas las soluciones en torno a la crisis de inseguridad que vivía el país. Dijo que se debía atender principalmente sus causas y que no podía seguirse enfrentando la violencia con el uso de la fuerza. Según el candidato, en su momento, la generación de empleo, los programas sociales, la reducción de la pobreza, con eso alcanzaba para reducir el avance delictivo, el incremento de las cifras de violencia. La realidad le restriega otros datos, y esos otros datos es que la violencia sigue imparable, la generación de empleo no se ha dado, de hecho hay un gran desempleo, los programas sociales llenos de opacidad y chanchullo, tampoco han hecho algo favorable para que muchos jóvenes dejen a estos grupos delictivos o claudiquen ante la idea de no incorporarse a ellos en un futuro porque tienen una beca, porque tienen un programa. Al contrario, los programas tampoco han sido motivo para que los jóvenes, digamos, abracen a los grupos criminales para encontrar en ellos una posibilidad falsa de crecimiento personal. Entonces, todo aquello que de alguna manera estaba en el diagnóstico del candidato Obrador, pues ahora en la realidad se vuelve polvo porque estamos observando que nada de lo que dijo que iba a ocurrir ha ocurrido, al contrario, se ha empeorado. Vean ustedes, por ejemplo, la manera en la que se mira y se observa la criminalidad y la violencia, por ejemplo, que son problemas que no se resuelven de la noche a la mañana, sin lugar a dudas, pero de alguna manera se tienen que establecer los mecanismos para irlos solucionando. La seguridad no necesariamente se da con despliegues de militares, sino se da con investigación, con inteligencia y con vinculación ciudadana. Todas estas son, desde luego, funciones de las policías civiles en este país y en cualquier democracia del mundo. El problema es que en este país esa parte, en esta administración, pues ha sido completamente apabullada, prácticamente sepultada. Digamos que pareciera que la instrucción es como a veces replieguense o a veces combatan, pero combatan sin estrategia, es decir, sin un plan estructurado, diseñado, como hemos visto en algunos operativos que han generado mucha mayor violencia por parte de los grupos que evidentemente van a reaccionar de manera violenta si está en riesgo algunas de sus operaciones o alguno de sus integrantes que al momento de la captura o de la posible detención están metidos en las estructuras empresariales de estos grupos criminales, porque estos grupos son empresas finalmente. Entonces, si cae, por ejemplo, un capo o van tras él o van contra un tesorero o un administrador importante, desde luego va a haber una violencia, va a haber una consecuencia por parte de los grupos criminales en aras de que van tras uno de sus líderes. El asunto aquí es que para ellos se tiene que hacer una estrategia adecuada y esa estrategia adecuada, pues desde luego lleva inteligencia, lleva un operativo, lleva una coordinación, etcétera, que a veces no ocurre, que pareciera que están descoordinados y que no hay una apuesta en común al respecto. Entonces, ¿qué se está observando? Pues se está observando en gran medida que a veces la instrucción pareciera ser pues replieguense, solo vean, dejen pasar, no actúen o no actúen con la contundencia que es necesario actuar, como si fuera vamos a arrojar el combate a estos grupos desde el punto de vista de la ley y del poder de la legitimidad que le confiere un mandato. En fin, así las cosas. Pero regresando al tema de la Guardia Nacional, para no extraviarnos, hay que recordar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante pasadas administraciones pues suscitó una serie de críticas, un debate público sobre la constitucionalidad y la legalidad de incorporar soldados y ciertos marinos a labores específicamente de seguridad y dentro de los cuerpos policiales. Ustedes recordarán muchísimos críticos, muchísimos críticos que apoyaron a López Obrador, muchísimas plumas que en algún momento encendieron la alerta, activistas que se manifestaron un día sí y otro también en contra de esto y ahora literalmente caían con momias o se vuelven comparsas de algo que ellos veían con preocupación en su momento y ahora ven pues con legitimidad. Es decir, miden con una vara completamente distinta de la que medían hace cinco años. También recordarán que más o menos hace seis años justo por 2017 se había iniciado un proceso de análisis de la Ley de Seguridad Interior de la Administración de Enrique Peña Nieto, una ley de Administración de Seguridad Interior que de alguna manera facultaba a las Fuerzas Armadas para realizar estas funciones de seguridad pública pero la crítica era que no preveía suficientes controles ni mecanismos de supervisión que fueran apropiados. Tampoco, digamos, se contemplaba una propuesta o una estrategia de salida poco a poco, una salida gradual de los militares ni tampoco se contemplaba la necesidad urgente de renovar o fortalecer los cuerpos policiales. Esa Ley de Seguridad Interior en su momento, la del 2017, también no tenía los incentivos para que las autoridades civiles se hicieran cargo de su responsabilidad y también, de alguna forma, asumieran plenamente las funciones correspondientes de garantizar la seguridad en sus entornos. La iniciativa de Ley de Seguridad Interior de alguna manera generó muchísima inconformidad, muchísimo debate, muchísima polémica, porque en el fondo, digamos, generaba una posibilidad de forma permanente y normal de tener un marco legal que solo debía usarse de forma excepcional y cuando fuera estrictamente indispensable. Finalmente, esta Ley de Seguridad Interior pues se quedó nada más en esto por las críticas numerosas, entre ellas las críticas de los que ahora gobiernan y de López Obrador y el presidente Peña Nieto en su momento decidió pues que no haría uso de las atribuciones que tenía como ejecutivo sumado al poco porcentaje de aprobación que tenía, pues no se publicó, ¿no? No se publicó este asunto, decidieron quitarla, pero López Obrador es muy distinto a Enrique Peña Nieto y desde luego que hará todo lo posible porque esto se apruebe sí o sí. Ustedes recordarán también que más o menos por 2019 en un acto que denominaron el despliegue por la paz justo en ese momento López Obrador ya presidente dio arranque a las funciones de la Guardia Nacional misma que los propios datos oficiales dijeron que iba a iniciar con un despliegue de 70 mil elementos diseminados en 150 regiones del territorio nacional. Este inicio de operaciones de la Guardia Nacional al mismo tiempo que se estaba dando su conformación y el arranque simbólico al mismo tiempo en México estábamos observando un repunte de la violencia. De hecho, durante los primeros cinco meses de 2019 México vivía en ese momento uno de los años más violentos por el número de homicidios dolosos que se registraban según las propias cifras del secretariado ejecutivo. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso muchos de los críticos que otra hora hubieran despedazado la ley de seguridad interior veían con muy buenos ojos el hecho de que tuviéramos ahora una Guardia Nacional que supuestamente iba a ser con carácter civil. En el fondo la Guardia Nacional que se tiene es una Guardia Nacional militar revestida de carácter civil. ¿Por qué? Porque las prestaciones porque la plaza porque los derechos corresponden a Sedena y la Guardia Nacional pues no ha cumplido con el mandato constitucional de tener carácter civil pues en lo administrativo en lo operativo se integran por elementos del ejército y los propios datos que han recabado distintas organizaciones que se han dedicado al tema de la seguridad pública y la seguridad nacional han señalado que digamos siete de cada diez miembros de esa institución al menos son militares. Se ha demostrado que también aún no se encuentra en una organización plena cumpliendo el mandato constitucional que le fue conferido y estamos hablando de que en el fondo tendría que haber sido una integración civil pero los cuerpos que la conforman evidentemente son militares. Todo esto nos lleva al siguiente cuestionamiento entonces la tesis del presidente Felipe Calderón pues era válida se necesitaba las fuerzas armadas en materia de seguridad y lo único que hicieron estos que ahora gobiernan en su momento fue descarrilar la idea de sacar al ejército a las calles una idea que por cierto data de tiempo atrás pero que Felipe Calderón de alguna manera potencializó y no solamente eso después Peña Nieto mantuvo entonces ahora digamos que están reconociendo que tanto Calderón como Felipe tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto tenían razón y no se equivocaron cuando ellos afirmaban que era necesario tener en el ejército el ejército a las calles y López Obrador y sus psicofantes decían todo lo contrario de los análisis que están mostrados y de los contratos que se han revisado por parte de grupos de la sociedad civil y cuando digo grupos de la sociedad civil pues puede ser causa en común puede ser los observatorios de el programa de seguridad ciudadana de la universidad iberoamericana puede ser lo que se ha venido publicando en mexicanos contra la corrupción algunos datos de especialistas en materia de seguridad pues lo que han señalado y mostrado con cierta alarma es que la mayor parte de la nómina de los elementos de la Guardia Nacional pues no es pagada por la Guardia Nacional sino por la Sedena por principio de cuentas que ya lo que ya estábamos comentando en reiterados programas en escena de grillos lo dijimos la Guardia Nacional por ejemplo no ha pagado un solo peso para la construcción de los cuarteles y todo esto lo ha pagado la Sedena que además es propietaria de los cuarteles la Guardia Nacional por ejemplo tampoco no ha usado su presupuesto para la adquisición de materiales para la adquisición de vehículos para la adquisición de equipo táctico y en cambio estos conceptos pues los ha pagado quien creen Sedena con recursos de un fideicomiso que no les quitaron de un fideicomiso público de administración y pago de equipo militar entonces eso también lo paga Sedena ¿qué es lo que utiliza la Guardia Nacional dentro de su presupuesto? pues quienes le saben a la cifra han señalado que el presupuesto que tiene la Guardia Nacional en lugar de utilizarse para lo que se tendría que utilizar que es consolidar una fuerza de seguridad independiente preparada bien ejecutada bien calibrada con todo un equipo de inteligencia y seguimiento pues ese presupuesto se ha utilizado para gastos corrientes o para el pago de gasto corriente en concreto ¿no? ¿y cuál es ese gasto corriente? pues en realidad ese gasto corriente tiene que ver con servicios y materiales ahora esto que estamos comentando nos lleva al siguiente punto y el siguiente punto es lo que de alguna forma se presentó por parte del revolucionario institucional una diputada Yolanda de la Torre que presenta esta iniciativa que además ha estado a lo largo de esta semana muy muy en la boca de todos por la polémica que se acaba de aventar en donde además involucra al presidente del PRI en el sentido de apoyar esta iniciativa que digamos es un guiño y coqueteo para el presidente que ha remetido de manera mordaz contra el presidente del PRI Alejandro Moreno a través de videos a través de conversaciones que han sido obtenidas de manera ilegal pero que para efectos políticos la han funcionado muy bien al grado tal de que pues las teorías son desde que lo han doblado por el tema de la la insistencia de exhibirlo de hecho la de Sanzores en esta semana iba a sacar algunos audios no lo sacó dijo que ya no iba a tocar al hito y finalmente en ese contexto aparece esta iniciativa que según la diputada la sacó ella por su cuenta propia y en una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva pues prácticamente le pregunta de manera insistente si tiene el respaldo del PRI y ella no responde pero el momento de no responder también responde entonces esto ha generado una confrontación con los aliancistas que de alguna manera han salido a criticar que la posición del PRI pues no es sensata no es correcta y contraviene lo que se había planteado en la moratoria constitucional en fin ese es digamos el panorama la iniciativa de la diputada de alguna manera tiene una justificación y una de las justificaciones tiene que ver con el asunto del gasto público según ella hace más eficiente el gasto público porque ya no habría un conflicto exterior entre pues si es una guardia civil porque cobran Sedena sino que ya de alguna manera ubiquen donde va a tener que estar la guardia nacional cobrando y así digamos sus capacidades no son utilizadas de otra manera y además podemos ubicar administrativamente pues donde tiene que estar la guardia nacional según la propia diputada esto digamos elevaría o nivelaría las condiciones en las que el estado participa en la lucha contra el crimen organizado porque ya tendrían digamos un marco legal tendrían también una fecha de salida o de término y sobre todo estaría dispuesta para cumplir la complejidad de los fenómenos y el carácter multidimensional de las amenazas de las amenazas contra la seguridad entonces digamos que la propuesta del PRI en particular de esta diputada es que esta militarización sería algo instrumental en la recuperación del control territorial en áreas donde el estado está perdiendo soberanía frente a actores criminales esto es como parte de la justificación y esto lo mencionó también la diputada en un programa que tuvimos en esta semana con Marietto y con Rolando donde estuvo ahí presente hablando y exponiendo sus puntos de vista fue una conversación muy interesante muy crítica por parte de la audiencia con justificada razón porque están preocupados en la ruptura con la alianza entonces de alguna forma lo que se está viendo ahí es que le querían dar un marco legal y digamos la lectura política era sobre todo que le estaban apoyando a López Obrador para que dejaran de golpear al presidente del PRI esa es la lectura política digamos que en los hechos legalmente la propuesta tendría una conclusión de la Guardia Nacional sería mucho más extensa que la que plantea López Obrador pero que finalmente daría a las Fuerzas Armadas un marco legal ahora es necesario que tengan un marco legal pues a mí me parece que sí es necesario que tengan un marco legal porque además hay que decir algo muy claro amigos este asunto de la Guardia Nacional ya ocurre de facto es decir lo que está planteado en la legislación ya está o sea ya lo están haciendo y de hecho la ley plantea ciertas atribuciones que tiene la Guardia Nacional pero en realidad tiene muchas más de las que están planteadas en la propia legislación por ejemplo la Guardia Nacional tiene atribuciones como de salvaguardar la integridad de las personas salvaguardar su patrimonio mantener y garantizar el orden la paz social hacer tareas de verificación de investigación para eso que llaman la prevención de delitos y de ciertas infracciones administrativas el asunto es que tienen conferidas alrededor de 43 atribuciones y la práctica en la realidad de facto tienen más de ese número tienen alrededor de 227 atribuciones que además son civiles y si uno escarba hemerográficamente como han hecho algunos especialistas pues se va a dar cuenta que la Guardia Nacional está en todos lados está en todos lados menos a veces en donde tiene que estar está en la operación de aduanas de puertos de lugares de de punto donde está la Marina la Marina Mercante también está por ejemplo en el traslado del dinero de los programas sociales estuvo en el reparto de ciertos libros de cierta repartición de libros de texto gratuito estuvo también en el cuidado de las playas en época vacacional dando regalos en el día de reyes repartiendo juguetes en el tianguis del bienestar el asunto de la contención migratoria en donde también hay una un desplazamiento bastante significativo de integrantes de la Guardia Nacional y tenemos que con todo eso nos da 227 atribuciones civiles a las fuerzas armadas y la pregunta es bueno la cobija alcanza para tanto porque si vas a tener ese nivel de desgaste y una cobija que pues no necesariamente es tan grande como para cubrir el territorio nacional pues seguramente si le jalas a la cobija a Oaxaca pues los de arriba se quedan con frío y así sucesivamente es una cobija que no alcanza lo suficiente o haces la cobija más grande o de alguna manera cortas la cobija para cubrir las zonas en donde podrías tener mayor frío ahora la pregunta aquí que muchos me han hecho es por qué se dice que es militar y no civil pues bueno por todo lo que ya comenté pero además hay algo muy interesante si tú ves desde la conformación de la Guardia Nacional cuando se fue este configurando después de la desaparición de la Policía Federal lo que vamos a observar es que muchos de la Policía Federal se trasladaron a la Guardia Nacional pero hay otros que no se trasladaron por la Policía Federal sino eran transferencias de la propia Sedena a la Guardia Nacional es decir son transferencias de elementos militares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o bien a la Guardia Nacional de manera directa pero de alguna forma mantienen sus plazas en la Sedena y en la Secretaría de Marina entonces no es una corporación civil como lo establece la Constitución sino por consigna política en realidad es una transferencia de militares a la Guardia Nacional esto nos pone con cierta alerta y aquí quiero ser muy cuidadoso de lo que voy a decir desde luego hay una inconformidad por parte de la sociedad en el sentido de que muchos de los que votaron por López Obrador que creían que iba a quitar al ejército de las calles se han llevado una enorme sorpresa al momento de poner a los militares en la calle digo ya están de facto no necesita la ley para hacerlo ok entonces lo que se está viendo también es que pues se ha venido desmantelando también el trabajo de las policías estatales porque les han quitado presupuesto a ellos si les han quitado los fideicomisos que tenían para este el fortalecimiento de la seguridad ciudadana entonces todo esto genera inconformidad y rabia por parte de la sociedad y además ve la sociedad algunas contradicciones entre el actuar de la Guardia Nacional y la realidad les pongo un ejemplo la Guardia Nacional por ejemplo establece en su despliego operativo considerando la incidencia delictiva presente en el país es decir donde hay más incidencia delictiva por entidad federativa pues digamos que ahí se va la Guardia Nacional la Guardia Nacional se tiene que ir a esos lugares donde hay mayor incidencia delictiva pero que crees el número de víctimas de homicidio doloso registrado por entidad por ejemplo en Guanajuato pues es uno de los estados donde se ha mantenido a la cabeza con mayores niveles de violencia y de homicidios en los últimos tres años al menos sin embargo si tú ves el despliegue de la Guardia Nacional en ciertos estados te vas a dar cuenta que hay estados que tienen mayor incidencia delictiva mayor homicidios pero tienen menos presencia de la Guardia Nacional ok y en el caso de Guanajuato habría más integrantes de la Guardia Nacional en una ciudad como Ciudad de México y menos en Guanajuato cuya incidencia delictiva es mucho mayor entonces no hay como una correspondencia en ese aspecto además en la Ciudad de México la Ciudad de México cuenta con una de las publicidades numerosas más numerosas del país entonces como para qué quieres la Guardia Nacional acá si tienes un problema en Guanajuato y hay otras entidades que están en la misma línea entidades en donde se ocupan los primeros lugares en el número de homicidios y tú ves que el desplazamiento de la Guardia Nacional allí es bastante pequeñito es bastante limitado a diferencia de otros estados donde hay mayor despliegue entonces cuál es la lógica si es parte del marco legal o la articulación que establece en su propia ley ahora por qué ocurre también esto lo de la Guardia Nacional más adelante les voy a dar como algunos planteamientos de por qué creo que está ocurriendo esto uno de ellos les adelanto es el tema de la imagen positiva que tienen las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas tienen una imagen positiva que está asociada probablemente a cierta lejanía con ciertas corporaciones que de alguna manera han sido manchadas con el tema de la corrupción yo no digo que en el ejército no haya casos escandalosos de corrupción pero digamos que la percepción ciudadana es que hay menos corrupción que la que podría haber en una policía municipal o que la que podría haber en una policía en algún tipo de ciudad o estado entonces aquí estamos observando que hay una valoración que encuentra mayor riesgo en otro tipo de policías que en las Fuerzas Armadas el asunto es que estamos viendo en este ejercicio de la imagen positiva de las Fuerzas Armadas un uso político por parte del presidente en ese tema es decir se está montando en esa legitimidad y fortalecer las Fuerzas Armadas y no fortalecer las policías locales que además tienen un estancamiento de recursos un padecimiento de escasez de recursos pues no hay una correlación porque además tendrían que estar haciendo sinergia es decir aquí lo importante es que todas las instituciones encargadas de seguridad pública se pudieran coordinar y eso es algo que no está ocurriendo ¿cuál sería entonces la lógica de estas transferencias de responsabilidades civiles a los militares? o sea ¿por qué lo está haciendo López Obrador? hay muchas teorías al respecto yo les voy a contar algunas igual ustedes tienen otras o no comparten estas pues ahí los pongo en la caja de comentarios para que me comenten uno de ellos es lo que les decía la legitimidad del ejército entonces el presidente se está montando en eso un poco también para sacar raja política en segundo lugar el tema de la centralización de la política de seguridad este gobierno es centralista la visión de López Obrador es centralización de absolutamente todo y todo es todo incluida la seguridad pública luego el tema de construir narrativas construir simbolismos el ejército representa junto con el presidente pues dos figuras importantes en el imaginario colectivo mexicano entonces el presidente sabe eso lo utiliza a su favor diciendo cosas como el pueblo bueno uniformado que sería en este caso el ejército no digo que no sea pueblo bueno uniformado en el ejército tienes ciudadanos extraordinarios activos muy preparados pero también tienes a ciertas jerarquías castrenses que están muy corruptas y son muy corruptibles y eso también pues manda una señal no muy favorable de las fuerzas armadas el presidente lo sabe y por eso también lo utiliza otro de las de los asuntos es que la fuerza que ha tenido la guardia nacional y las fuerzas armadas han generado una suerte de contrapoder dentro de las instituciones democráticas del país el presidente que sería otro de los aspectos es que desea anhela que las fuerzas armadas de alguna forma sean las garantes de su legado político pero sobre todo de su legado de infraestructura por eso están en lugares estratégicos que son sus grandes proyectos de infraestructura el presidente de alguna manera también busca consolidar a la guardia nacional ¿para qué? para dejarla como una institución de carácter militar y dejar en manos del ejército la construcción misma de la guardia nacional es decir la guardia nacional no es civil y no va a ser civil con ley o sin ley de hecho de facto no lo es lo que quieren hacer es darle ese marco legal es decir hacer legal lo que ya es ilegal que aún así lo van a seguir haciendo con ley o sin ley ahora el presidente lo que quiere hacer es consolidar la guardia nacional y por qué lo quiere hacer pues de alguna manera para que el ejército se quede controlando esa institución y ese mecanismo de capacitación preparación seguimiento y control hay un artículo que recientemente publicó un analista de seguridad que me gusta mucho su trabajo especialista en esa materia director delante a consultores Eduardo Guerrero en el financiero y Eduardo decía en su artículo que lo que busca el presidente es perpetuar la participación del propio ejército en las tareas de seguridad pública que era algo que ya habíamos comentado con anterioridad pero al mismo tiempo busca condenar a la guardia nacional a un papel digamos de policía vecinal específicamente pero esa policía vecinal directamente anclada a la propia Sedena es decir bajo la tutela permanente del ejército esto implicaría que este último que este último o sea que el ejército seguiría siendo pieza fundamental en los operativos contra el crimen organizado es decir tienes a la guardia nacional como una suerte de policía vecinal y por otro lado tienes al ejército supeditando a la guardia nacional controlándola bajo su adscripción propiamente esto puede generar un riesgo el riesgo es que no hay no se buscaría fomentar una coordinación entre pares digamos entre las propias fuerzas federales fuerzas estatales porque recuerden que cada estado también tiene sus propias policías y eso generaría pues quizá una nula coordinación ¿por qué? porque digamos que amarrarías en el territorio nacional la subordinación de la guardia nacional al ejército incluso a nivel de batallón entonces Eduardo lo que planteaba en su artículo es que el paquete que se incluyó en la modificación de la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea mexicana señalaba que el personal militar podría efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública eso viene en la propia ley orgánica del ejército que se incluyó en el paquete ahora la discusión relevante y también coincido con Eduardo y con otros analistas que lo han planteado es que la discusión relevante aquí nunca ha sido si la guardia nacional debe quedar en manos de Sedena o no digamos eso no es lo relevante lo relevante aquí no es eso eso ya está ocurriendo me parece que lo relevante o la discusión importante que se tendría que tener es sobre el papel que deben jugar las distintas instituciones de seguridad instituciones de seguridad que sean tanto militares como instituciones de seguridad que sean civiles y también la relación entre los tres órdenes de gobierno ¿por qué? porque debe haber una coordinación y debe haber un esfuerzo a largo plazo en realidad un asunto sensato que también plantea Guerrero Eduardo Guerrero en este artículo es que el ejército y la marina pues digamos se circunscriban a sus labores constitucionales eso sería lo primero y segundo que la guardia nacional pues resguarde la seguridad ahí donde tengan presencia los grupos criminales de mayor peligrosidad pero bueno hemos visto que no por lo que les decía lugares donde hay mayor incidencia delictiva vemos que hay menor integración y número de activos de la guardia nacional entonces ahí donde están ciertas corporaciones estatales y municipales donde la policía local no sea capaz de mantener estándares aceptables de seguridad pues ahí es donde tendría que entrar la guardia nacional en el fondo creo que esta discusión es una discusión que sólo tiene un propósito que el propósito es político la discusión política que se ha venido dando es de confrontación entre la alianza lo ideal sería que la propia alianza trascendiera o le diera vuelta a la página a este desaguisado que siguiera con pues el proyecto aliancista porque el PRI necesita el PAN y el PAN también necesita el PRI necesita el PRD para consolidar la alianza y vencer a morena con sus propios satélites y con sus propias coaliciones y de esta forma con esto que se está discutiendo de la Guardia Nacional lo que genera es una suerte de ruptura yo creo que hay que ver los aspectos tanto positivos como como negativos de esto y no comprarnos conflictos necesariamente que en el fondo se vuelven irrelevantes es decir lo que intento comentarles a ustedes es que la Guardia Nacional como está configurada la militarización como está configurada ya está de facto ya existe ya está en la práctica lo que quiere hacer el presidente es algo que desde hace tiempo ya se había venido consolidando y construyendo en donde de alguna manera pues pasar esta institución a una institución de carácter militar en manos del ejército con una duración de cierto tiempo el tiempo que se considere no necesariamente veo esto como negativo porque lo que me preocupa es lo otro el tema de la coordinación el tema de la impunidad porque tú puedes tener todo esto que estamos comentando si quieres puedes no tener la Guardia Nacional vamos que rechacen la militarización pero si tienes los mismos niveles de impunidad pues vamos a tener los mismos niveles de violencia porque aquí el asunto es la impunidad o sea el nivel de impunidad es enorme lo cual te permite tener un margen o bueno les permite tener a los grupos criminales en un margen de maniobra no pasa nada no hay consecuencias puedo seguir en lo mío y eso es un enorme riesgo y eso es en realidad el trasfondo de todo esto entonces creo que si nos ponemos en el plan de no la militarización no caemos en lo mismo que estaban haciendo los obradoristas los chairos en 2017 que es no 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 queremos bueno el asunto es que eso ya está de facto lo que tenemos que hacer es que la oposición de alguna manera lejos de lanzarse con cuestiones de vamos a prolongarlo bueno que hagan un marco legal pero vamos a negociar estos tres aspectos que son importantísimos coordinación federal tal cosa o sea que se haga una negociación no que se haga un bloqueo en específico y aquí muchos de ustedes quizá no coincidan pero yo creo que este tema lo que se lo que está metiendo es ruido justo a la alianza y es lo que se quería pues bueno ya se tiene en gran medida también el PRI con su 18% está presionando a Acción Nacional en el contexto de la elección en el Estado de México entonces vamos a ver hasta dónde estas fuerzas se ponen de acuerdo no es como un juego de manitas de fuerzas es de estas que te pones y empiezas a jugar a ver quién gana pero bueno en el fondo esto es peligroso y los únicos afectados terminan siendo los ciudadanos que de alguna manera creen en la alianza y creen en las posturas o en las declaraciones que hacen las dirigencias y que un día les dicen esto y al día siguiente van y presentan estas iniciativas y estas cosas que generan ruido e inconformidad la alianza tiene que seguir y este trago amargo este desaguisado pues tiene que trascenderse porque de lo contrario Morena va a aplastar a todos en la elección del Estado de México y en la elección del 2024 y entonces vamos a perder lo más por lo menos y esta discusión de la militarización frente a eso pues va a ser pecata minuta queridos amigos entonces bueno ahí se los dejo como una reflexión sinceramente me extendí demasiado pero creo que el tema lo amerita y pues nada les agradezco mucho el tiempo que estuvieron aquí les mando un fuerte abrazo y ya saben que si les gustó el material compártanlo difúndanlo suscríbanse y que tengan un excelente día i'm walking alone